Para qué quiero alas, para qué quiero el sol Para qué quiero el río, si más que eso es tu amor Alcánzame la nube que trae tu bendición Y dejaré a lo lejos, lo oscuro del rencor Siento que me consuelas, cuando muy triste soy Tocaste mis mejillas, aquella noche en una oración No dejes que mi vida, se pierda en el temor Mi corazón es débil, nuevo lo quiero yo Eres mi amanecer, una sonrisa fiel, la más bella canción, mi gran compañía La música que canta mi guitarra, el don que me alejaste de tu alma Para que brille siempre la esperanza, te pido mi oración junto a la almohada Para qué quiero el sol y las montañas, que sería de mi vida, si un día me faltarás Vísteme con el pelo de la tierna lluvia La música que canta mi guitarra, la música que canta mi guitarra, el don que me alejaste de tu alma Para que brille siempre la esperanza, te pido mi oración junto a la almohada Para qué quiero el sol y las montañas, que sería de mi vida, si un día me faltarás Si un día me faltarás Eres mi amanecer, una sonrisa fiel, la más bella canción, mi gran compañía La música que canta mi guitarra, la música que canta mi guitarra, el don que me alejaste de tu alma Para que brille siempre la esperanza, te pido mi oración junto a la almohada Para qué quiero el sol y las montañas, que sería de mi vida, que sería de mi vida, si un día me faltarás Y Pureman